No es mentira, nosotros nos hemos acostumbrado que los viernes, como es un día livianito que queremos el fin de semana, ¿tenemos música? Señores, subimos la puesta, estamos en vacaciones de invierno, hoy también van a tener música, estuvo probando sonido recién, tiene una ternura esta mujer en esa voz, mexicana ella, y se va a presentar este jueves 28 de julio, iba a decir diciembre, jueves 28 de julio en El Tazo, uno de los lugares más hermosos que tiene nuestra querida Buenos Aires. Mirá, Yamina del Real en Buenos Aires, en El Tazo, en El Tazo, nada más y nada menos. Así que vamos a escuchar nada más y nada menos a Yamina del Real con sus Matías. ¡Adelante, Yamina! Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras, hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas, cariño, ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y que te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te habías tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y que te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar En hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas, no vuelvas a apostar ¡Gracias! Sí, la verdad que sí, recién escuchábamos cuando lo ensayabas para probar sonido Otra canción que nos vas a cantar ahora Pero ahora me encantó esta, qué lindo, qué tierno Los espero El 28 en el tazo, este jueves ¿A qué hora es que no dije la hora? A las 10 empieza el recital Y pueden llegar desde las 8 de la noche Para comer algo, picar algo, tomar algo Nos tomamos unos mezcales ¿Ya cantaste varias veces acá en la Argentina? Ya he tocado varias veces acá ¿Sí? Sí, 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 desde el 2018 ¿Desde el 2018? Ah, ¿desde acá estás instalada en el 2018? No, yo estoy instalada acá desde 2015 ¿Desde el 2015? Sí Pero mira, escucha, que es una ternura ¿Y con qué más nos vamos a encontrar? No ahora, sino el jueves Nos vamos a encontrar con temas Hay un tema que es muy gracioso Que se llama Rata de dos patas Sí, la conozco, sí Me la ha encantado Esa ya es para el último cuando haces todo el intento Claro Con Alconcina y el mar Con alguna que otra sorpresa argentina Y este... Y sé que tenés una sorpresa ahora para que inaugurás acá ahora, ¿no? También Ahí el 28 vamos a inaugurar una canción Una versión también, ¿no? También reversionada Qué lindo ¿Y las entradas por dónde se pueden sacar? ¿Ahí mismo? Se pueden sacar por el www.torcuatotazo.com.ar Bien O también llegar y... Ahí está, mirá Y llegar y sacarlas ahí Y sacarlas ahí Pero comí temprano para tener buen lugar Buena ubicación y comer algo rico Y después cuando ya estén cantando que no estén masticando, ¿no? Perfecto Que eso por eso lo abren tan temprano Claro Para que ya después nada más te quedes brindando Tomándote el cafecito Obviamente no podemos olvidar que tenemos... Matías Culfas Acá Hoy cuando nos enteramos que estabas acá No lo podíamos querer Digo, ¿es Matías Culfas el que todos conocemos? El mismo Acá está Bueno, bienvenido también Gracias Y está con la patrona también, ¿no? Con la jefa, por supuesto Con la jefa Bueno, son pareja Sí, sos pareja Y ya tocamos desde hace mucho ¿Desde hace mucho? De hecho, cuando él empezó que iba a hacer lo de la gestión Yo me sentí... Porque hacíamos nada más un dueto Claro Y me fui a buscar a Mati Albamonte Ajá Con otro apellido de político, Mati Albamonte Está bien, pero nada que ver o sí Ah, mirá Mi salvador, un gran arreglista Que aparte era genial Pero para qué dijiste vos cuando se fue a la política ¿Me estás dejando la guitarra? No, no, no Yo le dije un día Te dio en préstamo, un rato, nada más Yo le dije Un día me vas a dejar colgada Y no sé qué voy a hacer Me divorcio ¿Eh? Y le dije Lo que voy a hacer es conseguirme otro músico Que se llame Matías Para que no me equivoque Ajá Bueno, y ahora el nuevo rol Ya no Con la política La política vas a seguir seguramente Porque uno está social Ya veremos más adelante ¿Y esto te relaja un poco? Ahora estamos ocupados Sí, por supuesto Toda la vida con la guitarra Yo toco la guitarra de los 13 años ¿De los 13? ¿Y te tocó alguna vez una zapada con el Prezi o no? Sí ¿También? Sí, en alguna ocasión La verdad El presidente no le puede decir Si quién toca mejor Pero de los dos Quién toca mejor La verdad La verdad Sí Y bueno, que diga ella Él No nos va a escuchar esto No, no Pero bueno Esto es como que relaja un poco también ¿No? Y la verdad que es una maravilla Una maravilla Lo que hace Lo mismo Matías ¿Para qué te voy a dar la mano vos también? Un gran alegrista Matías Vos no tenés ambiciones políticas No la vas a dejar colgada a la mina Que después es un show ¿No? ¿Eh? Para nada Un gran músico Sí, pero suena todo Pero bien, bien Bien, muy bien ¿Y hay discusiones de matrimonio con esto? A veces no No Somos Realmente los tres nos llevamos muy bien Hacemos los ensayos perfectos Ya está Entonces seguimos Los dos somos muy tranquilos Somos muy tranquilos los dos Y él también es una dulzura Jime A ver, pará ¿De qué signo sos, Yamina? Acuario ¡Ah, con razón! Con razón No es mía Vamos, ¿eh? ¿Y vos, Matías? De Aries De Aries ¿Va? A ver qué cara ¿Va con Aries? ¿Eh? ¿Y vos? Ariano ¿Ariano? Todos Matías y todos Ariano Una cosa Alcoyana, alcoyana es esto Bueno, ¿con qué? Bueno, acuérdense El 28 En el Tazo A las 10 de la noche Vayan temprano Coman algo rico Ranchera mexicana Desconstruida Me encanta la frase ¿Y ahora qué nos vas a regalar? Vamos con Volver, Volver ¡Oh, qué lindo! Un clásico Que les va a dar una sorpresa ¿En serio? ¿Viste? Yo sabía que había una sorpresa Bueno, señoras y señores Volver, volver De acá De Yamina del Real Con sus Matías Arianos y Acuarianos ¡Vamos! De amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé querer Quiero volver 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 Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir 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 Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En las sombras Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que te oro Otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas De recuerdos Encadenan Mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene Su andar Y aunque lo olvido Que todo Destruye Haya apagado Mi vieja Ilusión Cuando escondida Una esperanza Humilde Que es toda La fortuna De mi corazón Y volver 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 A tus brazos Otra vez Otra vez Llegaré Hasta donde estés Yo sé perder Yo sé querer Quiero volver 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 Que linda Que linda Insisto Lo que te dije En la otra canción Cuanta profundidad Y cuánta dulzura Es la misma Versión Porque fuerte Como desde acá Cantas Que lindo Y bueno Que vos le inculcaste el tango Le metiste el tango Como a ficha Un día estábamos jugando Y yo le dije Te das cuenta Que esto Volver Y volver Volver Tienen algo parecido Y me dijo Hagamos eso Pero que buena fusión Armaste Se puede hacer una fusión No Mati Él la hizo Ah si Vos mezclaste todo Muy bueno La verdad Se puede Lo podemos hacer Lo podemos hacer Me encantó Me encantó Tenés una voz bárbara La verdad Vos cantás también No No me hacen un pimpinela No No Al lado de ella No se puede Y vos Matías tampoco No Un corito Pura guitarra Ahí está Nos hacían Me hacían un corito Pero después Se arrepintieron Se arrepintieron Los dos Bueno Porque querían Que vaya gente El 28 No se olviden A las 10 de la noche Vayan antes Y comen algo rico En el Tazo Ahí van a estar Y la van a pasar A un lugar maravilloso De Buenos Aires Yamina Real Ahí está Ranchera Desconstruida Van a escuchar Estas canciones Y muchas más En esta voz espectacular Que tiene Yamina Gracias por venir Gracias Matías Gracias Matías Por venir acá Para mí Tuve una sorpresa Esto La verdad que me encantó Así que señoras y señores Con esta música Nos despedimos Hasta mañana Con todo este equipazo Desperesate Mañana a las 5 de la tarde De nuevo Acá en el canal De la ciudad Con todo este equipazo Gracias por estar Hasta mañana Gracias 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 Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos De la que esté contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!